Aquí tenemos una hembrita de Vultureal Miniatura con nombre Epoca. Ya tiene dos meses y pico y ya hemos empezado a entrenarla. Ya tiene todas sus vacunas y claro, ya puede salir a la calle, puede hacer ejercicios. Mira que bien está nadando la tía. No tiene absolutamente nada del miedo al agua. Y pues el día siguiente creo que va a nadar ahí a solas. Pues aquí ya pues está suelta en el jardín. Pues sí, es una hembra bastante tranquilota, pero fortota. Pues se obedece mucho, sigue a la gente. Dentro de no le vamos a poner ya correa. Y pues tiene muy buen carácter y es muy graciosa. Mira que saltitos pega. Más información en nuestra página web.